esto o sea que esto ahorita crees que les echas agua a los trabajadores le echarás agua a los trabajadores ahorita tendré sentir rico con que yo siento rico y avisan donde quieren que les ponga ellos el otro el que? el otro carro mira camarada camarada y que? o sea que quiere prácticamente todo el terreno todo el terreno hasta allá allá está la manguerona o sea trabajemos entonces pues como es que es lo que voy a ir haciendo pues chugas? es que bueno pongo el otro carro aquí también chugas y para que es esto pues ahí vamos y ahí estamos para abajo mira apúrate me chugas se sobo aquí está entre medio puesta mmmm hay esto es de escribirse loco ah? no creas le puedo decir más a ver esta chuga la responsabilidad jajajajaja el tibia es como tonto como? solo motorista apuraste? quiero ver como le haces vos ahí ni sabes dijeron que le tapas de tejado ah por favor le tapas hermano dale pues no 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 es que aquí podes hacerle vos mira de este lado ve aquí está bien seco venite dale de retro 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 dale dale miren el sapo me enseñan tu licencia que lo ven no la anda imaginate viendo los policías ahorita dale 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 en reversa dale 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 ya ya lo siento no si no gritaba no si no gritaba no me escuchaba lo siento lo siento ay que bonito esta que va un grato pues si sorprendí no andes pero ahí como va Franky no me ha terminado y hace que ya me duele el lomo eh lo vemos guapo pa eh si ya le vemos guapo hey ahí es una chica que esta interesada loco va no bien si ya no ya estamos casados no pues no nosotros ya tengo mi chava no mentira solteros calman se esperaba ah mira hey dale para adelante bicho dale despacito sapo despacito gano despacito ajá así dale Franklin tu puedes amigo dale dale gano ahorita hey como crees que mira ve nomás se termine esto vamos a ver la ensarta que tiene aquí don Payne oíste ajá mira que se siente anda trabajando de esta manera super difícil super difícil cual es la experiencia que usted tiene una responsabilidad que no cualquiera la tiene mira mira ya que ya está como el chuchito ya que ya está como el chuchito ¿no? ¿cómo? es muy bien es chuchito mira y este no pobrecito pobrecito mira la carita si que bonito si que bonito me asustamos no 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 mira tenemos pobrecito pero ajá hola amigo ya se despertó yo por grambulla tenía pues si este es franquipuro loco ¿ya te casaste Franklin? ay pero que re mire camarada este es el labor que se está haciendo para el día del evento esto es para que o sea que vaya agarrando bien la tierra que se vaya este que se vaya como apelmazando y que agarre bien para el día que vengan los buses aquí vamos a parquear de aquí a este lado vamos a parquear solo picas picas de este lado de aquel lado solo carritos así o camiones y hasta allá al fondo solo buses solo buses solo buses es lo bajo anda Franklin es que casi es que sí dale muy lento le hace pú va 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 vaya dale el carro no 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 yo te lo doy vaya Franklin vamos a ver pues yo veo que me tenés que enseñar a partida tiene que enseñar la licencia nada más ah que dice ah no no las personas están bien cuidados ya va a la mitad ya ve como mira vos el pedacito que se moja con un gran voladón de esto tiene que tener que coca agua si este es el tendido eléctrico que hice yo mira ayer este es el tendidón eléctrico de aquí para allá que fácil que quisiera tener su trabajo que quisiera tener su trabajo que chido no se escucha si podes manejar un bicho dale quiero ver hacele dale 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 que tato que llora escuchando mira es difícil acelerar no 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 dale que hacer lo voy a grabar yo dale hay que agarrar hay que agarrar seriedad cuando vamos a agarrar seriedad en el trabajo mira que ahorita lejalo para allá y lo voy a pegar para allá papá crees que bien sabe el camarada no porque solo ponte a pensar en eso en que pues mira pero ahorita bien me regañas más porque si te regañas no 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 dale dale mira no 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 es que va muy rápido hijo hijo que le di a generarle el palco he dicho si es si es enojado mira pues ni me muevo y muy rápido mira yo estoy riendo camarada que andabas haciendo el día de ayer aquí trabajando enojando nada ah se no yo estaba partiendo piedra lo que tú sabes piedra si señor a mi me tocó mira ya me duele el lomo anda ya estuvo ahí ya estuvo yo creo que ya estuvo nano ya démosle ya ya estuvo ya regando 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 porque nosotros somos trabajadores y ahí están las casas del 4k la colonia del 4k y nosotros somos trabajadores y por eso yo canto así ¿cuánto vienes a pan? 8 habla por cualquier pan no por eso yo cantando ando porque por eso yo les estaba explicando que aquí esto va a ser repleto de ya estuvo ya estuvo ya estuvo mira a ver la ensarta la ensarta la ensarta mira metele las patas nano metele las patas curate ahorita vamos a ir a ver la ensarta que ha hecho confía ya a nosotros lo van a regañar por andar grabando ay ay vuela ay 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 tengo miedo ay 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 dale 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 sanzonaste bebe a cochapán santagana vamos bebe dale 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 ahí viene aquí el bicho el en el carrito dice que viene nano nano vamos a ver pues la ensarta loco vamos venite se me barra que se hizo la ensarta desde adentro la llevo ven ah voy a buscarlo ahorita lo vamos a buscar es maestro no me espero aquí dejaron unas treves yo creo que los trabajadores lo van a ir si vamos a ver allá adentro que paso y la ensarta los chinos los chinos lo compran crees que lo compran si hombre después cuando uno va a comprar comida china ahí en el hotel quiero ver la ensarta graba para allá eso por el tiempo no ya viene te lo voy a dar para esto ¿cuánto compa? ¿cuánto? dime 10 pesos para el trago dime 10 pesos dame un short dime 10 pesos para el trago ya dame un short hay un short hey papá le vendo la mejor hey le vendo congrejo negro ¿cuál querés? congrejo negro ¿cuál querés? rato papá denme nomás ahí para el trago 10 más 10 pesos son como 6 docenas si la verdad que vale la pena anda dale mira de ramos de Paulina nos va a querer ¿no va a querer congrejo negro? ¿engrejo de río? no va a querer no tacos vamos a hacer en la tarde ¿quieren tacos? hermano qué bendición de animales sí la verdad que sí don pe ¿y qué la pena hacer ahorita? pues nada ya hablamos de la realidad estamos que ir a la ventana a enterrarlo a enterrarlo hola sí sobrina yo siento que me voy a hacer viral el facebook bueno pues hasta aquí y después vamos a seguir después porque tenemos una sorpresa todos nos vemos vamos ¡Vamos!